Este viernes se firmaron convenios de colaboración entre la UJAD y el Colegio de Ingenieros Civiles de Tabasco, AC. Aquí la información completa. Los jóvenes que dan servicio social y práctica profesional deben sumergirse al trabajo y el quehacer diario, dejar a un lado el bagaje teórico de las aulas y mejor ir a las obras para observar el desarrollo de las construcciones, los problemas y cómo lo resuelven, señaló el rector de la UJAD, Guillermo Narvaez Osorio, al momento de suscribir convenios de colaboración con el presidente del Colegio de Ingenieros Civiles de Tabasco, AC, Enrique Dacdú Contreras. Convenio precisamente para que este colegio reciba alumnos de esta casa de estudios. Es la mejor manera en la que nosotros y en este caso el Colegio de Ingenieros podemos hacer para formar todavía mejores profesionistas de los que hemos venido formando. Aquí lo he dicho en varias ocasiones cuando firmamos y suscribimos este tipo de convenio, que generalmente y todos los que necesitamos un profesional de cualquier materia, y digo los que necesitamos porque también a mí en lo particular me toca a veces requerir profesionales en mi actividad particular. Y lo primero que se pregunta cuando se pretende contratar es ¿y qué experiencia tienes? O yo quiero un agente que tenga ya experiencia. En tanto que el presidente del Colegio de Ingenieros Civiles de Tabasco, AC, Enrique Dacdú Contreras, señaló que el acercamiento y vinculación con la UJAD es la manera de integrar a los futuros profesionistas de ingeniería civil del alma mater. Por eso la importancia y relevancia de reafirmar convenios de colaboración que dará beneficio mutuo. Es para nosotros no solo fundamental, sino necesario formalizar la vinculación a través de este convenio que hoy con enorme satisfacción tenemos la oportunidad de firmar actividades tales como apoyo en el desarrollo de prácticas profesionales, servicio social, desarrollo de conferencias, impartición de cursos de capacitación, visitas guiadas a obras relevantes bajo la supervisión y tutela de un director responsable de obra. Esta firma se realizó en la sala de juntas de rectoría y estuvieron presentes funcionarios universitarios e integrantes del Colegio de Ingenieros Civiles de Tabasco, AC. Con imágenes de Luis López, Armando Cortés, UJAD Noticias. Es momento de hacer una breve pausa, enseguida regresamos con más información.